Música Cordial saludo y bienvenidos a su curso Diseño y Gestión de Medios Los datos económicos globales muestran a Colombia como un país poco dado al emprendimiento y con escasa cultura del autoempleo En 2015, el medio digital Dinero publicó la paradoja que en el país se observa un gran ambiente y actitud empresarial Sin embargo, los datos arrojan que más de la mitad de las empresas de nueva creación no sobreviven al primer año Eso según la Cámara de Comercio de Bogotá Las razones del fracaso empresarial en sus fases iniciales son variadas y multinacionales Para evitar caer en este tipo de errores, este curso tiene como objetivo crear un medio de comunicación digital y profesional y que éste pueda ser sostenible y económicamente viable Para lograr ese objetivo, se proponen cuatro unidades didácticas En la primera unidad que tiene como nombre los medios digitales Se centrará en el panorama de diferenciación de aquellos que son generalistas de los especializados Indagando qué tienen en común la economía clásica de mercado y de oferta y demanda Con la economía de medios y ahondaremos sobre qué es la innovación y qué tipo de fenómenos innovadores Están teniendo lugar en este mundo digital en cuanto a estilo, producción o distribución La segunda unidad que es la creación del medio tiene como objetivo que los estudiantes Elaboren un documento conceptual y un plan de negocios como fase inicial del diseño del medio Se valoran las alternativas para financiar el medio independiente Y se procederá a crear una estrategia de comunicación acorde a las necesidades inmediatas y futuras del medio En la tercera unidad, donde se trabajará el seguimiento y la sostenibilidad Se espera que los estudiantes desarrollen un cronograma de actividades Que le permita satisfacer los objetivos generales y específicos que demanden su proyecto Adicionalmente, se introducen los indicadores por cada actividad Logrando a posteriori una precisa medición y evaluación del medio Para la cuarta unidad, donde se aborda la cultura libre y open source El estudiante investigará cerca de los movimientos a favor de esta cultura libre De sus principales valederos y las palabras claves en el mundo digital Y emprendedor como licenciamiento, software libre, creative commons, entre otros Ahora los invitamos a continuar con la exploración del contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!